¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a un video más para el canal. Volvemos con Nottingham Forest, ya volvió en su momento hace algunos días el Ajax, espero darle un poquito más duro, pero mi internet está yendo bastante mal. También por eso mismo no he podido transmitir, la idea era transmitir desde hace una semana o al menos hace algunos días, pero el internet va demasiado, demasiado mal y pues no quiero transmitir así. Sí, definitivamente voy a esperar unos días a ver si se acomoda y si no pues ya veremos qué hacemos, pero sí tengo pendiente todavía esta carrera, la del Ajax y ese nuevo nuevo carrera en directo. De momento en esta que es la menos apoyada pero que igual a mí me gusta mucho grabarla y ya veremos qué termina pasando con la misma. Vamos a enfrentar al World y nos sale Raúl Alonso Jiménez, ahí en pantalla uno de los mejores jugadores del Wolverhampton esta temporada en la realidad. ¿Qué temporada hizo por ahí junto a Matt Doherty, a Diogo Jota, a Joao Mutinho y Rubén Neves quizá por ahí sería como la columna de este gran equipo que van a jugar a Europa League? A ver qué tal les va con ellos, yo hice una serie, mucho cariño le tengo al Wolverhampton por lo mismo. Aparte de esto, de tener a Raúl Jiménez que viene de anotar tres goles en sus últimos tres partidos, esperemos a nosotros no nos haga gol. Pero además de él pues le tengo ese cariño de la serie que aparte fue muy apoyada en el canal y pues eso siempre marca un poquito más. De momento ahora los tenemos como rivales y nos salen con la formación que usan, las 5-3-2 en este caso. Y nosotros vamos con también lo mejor que tenemos, es la FA Cup, es una copa donde quiero intentar ganarla sí o sí. Porque da pase, si la ganas da pase, al menos a fase previa creo, de UEFA Europa League. Y quizá la Europa League atraería un poquito más de atención, un poquito más de views, un poquito más de likes a esta carrera. Y pues evidentemente eso viene genial, así que ojalá pudiéramos ganarla. Pero ya nos ponían a los Wolves desde una temporada o más bien desde una instancia un poquito prematura. Porque todavía ni siquiera eran como cuartos de final, semifinal o algo por el estilo. También en este mismo episodio vamos a ver la final de la Carabao Cup, pero es un poquito más adelante. Primer jugada contra el Wolverhampton. La dejamos con Carvalho, que si ellos tienen portugueses, nosotros también tenemos al nuestro. Carvalho, que deja para Hudson-Odoi, que recorta, que hace filigrana, que se mete más, que va a abrir el terreno de juego. Lo hace perfecto para Lole. Y Lole la reserve, deja para Darigua. El centro buscando y el remate que no se alcanza a prolongar, pero Carvalho, Carvalho se va a animar. Carvalho se animó y Carvalho, ¿dónde la pone? Carvalho, lo decía. Ellos tienen como 480 portugueses, nosotros la 10 la aporta un portugués. Y qué manera de pegarle. Golazo por parte de Carvalho, como digo, el camiseta número 10. Se había hecho muy bien ahí la defensa. Pero, pero, pero diría nuestro queridísimo, te lo resumo. Carvalho la tiene, Carvalho se da la vuelta y Carvalho la pone donde quiere. Golazo que de momento nos daba la ventaja en este partido. O acaso uno de los fichajes para Lole. Y Lole espera la pasada de su lateral. No pasa, no pasa, pues al final se la alcanzamos dando a Darigua. Darigua para Enervalencia y Enervalencia a pierna izquierda. Enervalencia despertó. Desde que Enervalencia despertó todos los equipos, tanto de segunda, tercera, de cuarta o de primera, tienen que tener mucho cuidado, pues despertó esta bestialidad de jugador. Qué bueno es Enervalencia, de verdad. Un gol más, dos por cero. Otro más, como digo, a la cuenta del gran Enervalencia. Que aquí la vuelve a tomar y hace filigranita y la vuelve a intentar. Pero ahí estaba Rui y Patricio, ahora sí atento. Todavía McGregor en el remate con la izquierda. Y el travesaño que, sí, no puede faltar un post de otra vez año en prácticamente cualquier episodio. Tengo mucho sin subir a esta serie y cuando la subo, vuelvo a darle al travesaño. Ya es una maldición, por así decirlo. Y luego vean cómo llega Warral. Warral que estaba cedido y dijimos, no, no queremos nosotros. Necesitamos un central y pese a ser bastante lentito, me ha gustado mucho defensivamente y por arriba. Esto a mí me parecía falta, no sé qué opinan ustedes. Y luego viene el gol de Diogo Jota de cabeza. Uno de los jugadores más chiquitos, más chaparritos seguramente de los Wolves. Remata de cabeza. Es gol. Y antes derriban a uno, a Warral justamente. Vean, va y lo mete y lo mete y luego al final lo empuja. A mí me parecía falta. El árbitro no dijo nada. Creo que no estaba en juego el balón, así que no se podía marcar la falta igual. Pero de todas maneras, me dio injusto este gol que terminaba dándose. Y no había mucho más que agregar. Pero McGregor quería remontar o más bien aumentar la ventaja. Patzondaka lo mismo. Y Patzondaka recorta. Qué jugadón de Patzondaka. Qué jugadón de Patzondaka. Qué golazo de Patzondaka. No sé por qué en mi mente tenía que no terminaba en gol esta jugada. Pero sí, gol por parte de Patzondaka. Uno de los jugadores más pedidos en la serie. Sin duda alguna, desde que iniciamos la serie con el Ajax. Y en esta propia serie me pedían mucho Patzondaka. Delantero, rapidísimo. A como juegas tú se va a adaptar mucho a tu estilo. Y aquí está al menos de revulsivo. Porque eres una bestia de jugador. Aportando y ahora ya aportando también cuota goleadora. Que eso siempre, siempre evidentemente viene bien. Callum McGregor fue un jugador del partido. Otro de los fichajes que hicimos. Que también, qué fichajazo. Dios mío, en la contención es buenísimo. Y puede jugar de lateral. Y puede jugar de extremo. Y puede jugar de interior. De MC. De MCO. Puede jugar donde se le dé su gana. Porque es completísimo ese jugador. Turno de derby. O bueno, no estoy seguro si es derby. Pero un clásico, por decirlo de alguna manera. Derby. Bueno, no es un derby. Pero sí es el derby county al que vamos a enfrentar. Un partido importante. Un partido que si bien en liga. Pues ya prácticamente tenemos asegurado el ascenso. Porque tenemos muchos puntos de ventaja. Queremos ganar. Porque como digo, es un clásico. Es un partido importante. Es el partido de rivalidad que tenemos ahora mismo. En esta segunda división. Así que evidentemente vamos a buscar ganarlo. Y es un equipo que tiene un equipo interesante. Aunque suene redundante. Aunque suene como en rima. Aunque suene apareado. Tienen a Mason Mount. Por ejemplo, que es un muy buen jugador. Tienen a Wilson. Tienen por ahí a... Tenían a Tomori. Que se los terminamos por comprar nosotros. Y es líder de la saga de nuestra defensa. Junto a World. Quizá. Y manejando todos los hilos. La primera jugadora era para Loley. Este para Hudson Adoy. ¿Y Hudson Adoy para dónde? Para el fondo de las redes. Golazo por parte de la joyita inglesa. Que sí. No me gusta mucho fichar joyas como tan tremendísimas. Pero ustedes también lo pedían mucho. Fue como para darles un gusto. Y ha funcionado. La verdad es que ha funcionado de menos a más. Pero ahora mismo está en ese más. Y creo que puede ser mucho más alto el techo que tiene aquí. En un clásico. En un partido de alto riesgo. En un partido importante. Gol por parte de Hudson Adoy. Aparte, qué lindo gol. El centro fue buenísimo. Y la golea. Como acomoda el cuerpo. Pierna izquierda. Y para adentro. Golazo por parte de Hudson Adoy. En la siguiente jugada. En el minuto 15. Dejamos para Wakazo. Wakazo que no tiene tan buen pase. Pero aún así suele participar mucho en las jugadas. Pues es un todoterreno. No tiene buen pase. Pero, pero, pero. Aquí asiste para Hudson Adoy. Doblete de Hudson Adoy. Asistencia, como decía, del Wakazo. Otro de los fichajes que hicimos. En realidad hicimos bastantes fichajes. Fichamos en la central. Fichamos en el medio campo. Fichamos en la delantera. Pero afortunadamente. Prácticamente todos nos han funcionado a las mil maravillas. El pase aquí para Carvalho. Que la deja para Hudson Adoy. Y parecía el hat-trick. Yo también lo pensé. Yo también pensé que era el hat-trick. Pero no. Un fallo horrible por parte de Hudson Adoy. Hubiera sido buenísimo que lo metiera. Pero no. Lo hizo. Maldita sea. Ener Valencia dos filigranitas. Deja para Hudson Adoy. Y otra vez se la perdía. Aunque esta no estaba tan clara. Pero. Qué buena jugada por parte de Ener Valencia. Ya hasta filigrana se está haciendo de lo motivado que está. Lole. Una más. ¿Y para quién? Para nosotros. Estábamos arrasando totalmente. Y aquí dejábamos para Carvalho. Carvalho va a buscar el área. Va a buscar el remate. Va a buscar el gol. Y lo va a encontrar. Tres. Tres por cero. Gol del camiseta número diez. Que si decimos que Hudson Adoy empezó mal. Este empezó bien. Siguió bien. Y está terminando bien. Qué jugadorazo es Carvalho. La verdad es que es uno de los mejores jugadores que tenemos ahora mismo. Tiene todo. Es un MSO completísimo. La verdad es que como digo me está encantando. Ellos también iba a tener esta jugada. Un remate bastante potente. Que ahí. Nuestro Pokémon. Vigila. Bueno más bien nuestro Digimon. Creo que es un poquito más adecuado el nombre. La vigilaba con un lance. Pues bastante. Bastante espectacular. Pero no iba a pasar nada. Absolutamente nada más. Por lo que. Tres puntos más. Que de por sí no los necesitábamos mucho. Pero ganarle 3-0. Como digo. Al rival. Es perfecto. O sea. La afición está contentísima. Con esto quiero pensar. Y tenemos mucha pinta de Premier League. O sea. Creo que tengo. Tengo la necesidad. Quiero probar este equipo ya en Premier League. En una Premier League como tal. No en Copa. No en nada de esto. Sino en una Premier League como tal. Porque tiene muy buena pinta. Con jóvenes que están creciendo. Con jugadores experimentados. Como Wacaso. Como Ener Valencia. Incluso algunos intermedios. Como puede ser el propio McGregor. La verdad es que me está yendo muy bien. Y todavía hay mucha. O mínimo un par de posiciones que podemos reforzar. Ya estando en Premier League. Donde nos van a dar. Yo creo que alrededor de 20-30 millones. O algo así para fichar. Como lo comentaba hace rato. Y como lo verán en el título. Muy seguramente. Turno de la final de la Carabao Cup. Donde nos despachamos al Liverpool. Si mal no recuerdo. Lo hicimos en directo. Incluso. Nos despachamos al Brighton. Nos despachamos a algún otro equipo de Primera División. Y ahora estamos aquí en la final. Contra los muchachos de Marco Silva. Contra el Everton. En Wembody Stadium. Que mejor manera. De intentar ganar un título. O de ganar un título. Que en este estadio. Va a ser un partido muy interesante. Va a ser un partido muy bueno. El Everton tiene un equipazo. Tiene a Richarlison. A Sigurdsson. Al Monito Vargas. Mucho ojo ahí por la banda izquierda. A Idris Akeye. Que es un condición súper bueno en el juego. A King. Que es un centralazo. También lo ficharon por mucho dinero. Hace unas temporadas del Burnley. Si mal no recuerdo en la realidad. También tras un temporadón en Premier League. Y nosotros. Con lo mejor que tenemos. Con nuestro once de gala. Nuestro once. Que si bien evidentemente. No se compara. Al menos en cuanto a medias. Y este tipo de cosas. O stats. A los jugadores. O a la mayoría de jugadores. Que tienen ellos. Pues si viene jugando muy bien. Si venemos muy enrachados. Y si estamos en una final. Así que. A demostrar. Que no es casualidad. Que estamos en una final. Que no es casualidad. Que le hayamos ganado a Liverpool. Y que queremos. La copa. Que queremos la Carabao Cup. Aunque como digo. La FA Cup. Es esa. Es esa copa que quiero. Sí o sí. Y a ver como reforzaríamos el equipo. Por primer jugada. Sigurdsson. Gol. Sí. A demostrarle la calidad. A demostrar lo que quiéramos. Pero gol. Por parte de Waukot. Me parece que fue un gol. Muy propiciado por el propio juego. Porque. Aquí. Pude haberle quitado el balón. No se lo hago. Bueno. Ahí se pasa de largo. Y luego ahí. Ni siquiera mete el pie. O sea. Ni siquiera es como para cortar el pase. Se pasa también de largo. Y luego la definición. Pues. Pues bueno. Empezamos. Horrible. Mucho. Mucho espacio para Hudson Odoi. Que se perfila. Que remata Hudson. Pero ahí está Pickford. Todavía el remate. Gol. Por parte de Carvalho. Si mal no recuerdo. Otra vez. El camiseta número 10. La manda al fondo de las redes. Dice presente. Ahora atrás. No están jugando tan bien. Pero acá sí. Gol. Por parte del 10. Gol. Por parte de Carvalho. Y esto ya se empataba. Maldita sea. Bien ahí. Hudson Odoi. Muy buena carrera. Rapidísimo. Luego Pickford muy bien. El remate muy potente. Porque si no Pickford había recorrido muy bien la portería. Pero afortunadamente se metía. Y luego esto. FIFA 19. En su máxima expresión. Totalmente. Un centro. Puede ser un centro corto. Un centro largo. Simplemente lo resumimos en un centro. Un jugador medianamente alto. Aunque no tenga muchísimo cabeceo. Pero que lo pueda cabecear. Nada más. Y da igual que esté prácticamente fuera del área. Va a rematar. Y muy probablemente será gol. Así que bueno. Pues gol. Por parte de Leverton. No había mucho más que agregar. La verdad. El primer gol. Medio raro. Por dos intercepciones que pudieron ser. Y no se hacen. Este segundo gol. Un centro larguísimo. Un remate. Como digo. Prácticamente fuera del área. Ahí está la repetición. Ahí está la jugada. Y otro gol. Para Leverton. Minuto 50. Ya en el segundo tiempo. Dejan aquí. Yo pensé que esto era fuera de juego. No era. Y el paradón. Por parte de nuestro queridísimo Digimon. Impresionante. Qué porterazo es nuestro Digimon. Pone definitivamente. Qué arquerazo. Y vamos a tener una jugada también nosotros. Sí vamos a intentar empatar esto. Porque no queríamos perder evidentemente. Es nuestra primer final en esta carrera. Así que le filtramos a Callum Hudson-Odoi. Que como vemos está. Está siendo el líder ofensivo hasta el momento en este episodio. Hudson-Odoi. El pase. El remate. Y el paradón. Con el pie. Por parte de Jordan Pickford. Que atajadón. Pensé. Se los juro que iba a ser el empate. Y no. Nos decía. No. Pickford está en modo Dios. Y no lo vas a vencer así. Una más para ellos. Un remate potente. Rechazábamos. Se llevan tres rebotes en esa jugada. El remate potente. Toca la red. Pero era por fuera. Así que nos terminábamos salvando. Minuto 91. Se está terminando el tiempo. Y se terminó el tiempo. Y perdemos la final de la Carabao Cup. Ya saben que soy de que si pierdo, pierdo. Y ya está. No me gusta como volver a regrabar partidos. O nada de esta situación. Incluso fue muy injusto. La manera creo yo en la que perdimos. Creo que un empate hubiera sido perfectamente entendible. Incluso. Para haberse ido a penales o tiempo extra. Creo que es tiempo extra. Pero no. No se pudo. El Everton no nos superó ampliamente. Creo que como digo fue un partido bastante parejo. Pero perdimos. En el fútbol no es de merecer. No es de. De. Bueno. Jugué mejor o jugué peor que tú. Es de meterla. Y el que la mete más veces. Gana. Y ellos la metieron dos. Nosotros una. Y los muchachos de Marco Silva. Levantan el título de la Carabao Cup. Que es una copa que como digo. No me importaba mucho. Pero una vez que ya eliminaste a Liverpool. Una vez que ya eliminaste a equipos de primera división. Pues evidentemente. Quieres ganarla. Ya que te plantaste en la final. Quieres ganarla evidentemente. No se logró. Desafortunadamente. Esperemos en la FA Cup sea diferente. Ya eliminamos. Estoy diciendo muchas palabras con Ente. ¿Por qué? Pero bueno. Como decía. Ya eliminamos al. Al Wolverhampton. Vamos a ver quién nos toca en la siguiente fase. Y a seguir. Con el paso así. De bueno. No en Champions. Porque así te encuentras. El objetivo primordial. Es el ascender lo más rápido posible. Seguramente te ha decidido. En algunos partidos. Como lo vamos a ver más adelante. Creo. Para avanzar un poquito más rápido. E intentarnos plantar más rápido. Justamente ya en. En algo que apetezca más bien. Por así decirlo. Porque puede llegar a este fin. Y espero ser eso. De una siguiente división. Que es que no es tan apreciable de ver. Y por eso no hay tanto apoyo. Y ya está. Everton nos gana. Everton campeón. Justo o no justo. Pero Everton campeón. A mí me cuenta. Bueno. En realidad. Bueno. Se puede decir que. Es buen campeón. Porque. No fuimos superiores. Tampoco. A mí me cuentas. En la vida de el costo. Vamos a ver. Con a quién. Nos toca. Nosotros. Nosotros. Los Cristal. Pagas. Es un equipo. Como muchos sabrán. Le tengo bastante cariño. Por mi. Bueno. Por el primero. Por lo que pensé aquí. YouTube. Lo vamos a enfrentar. Brighton. Manchester United. Manchester City. Astor Murila. Arsenal. West Ham. Contimientos. Interesantes. Pero con. Los favoritos. Creo bastante marcados. A excepción de nosotros. Sus equipadas. Y del Arsenal. West Ham. Que creo que el West Ham. Puede dar la campeonada. Perfectamente. Acá. Como vemos. Es. Es. Es impresionante. El torneo que estamos haciendo. Es de 89 puntos. Dos perdidos. Dos empatados. Todos los demás ganados. 59 goles a favor. 12 en contra. Llevamos 23 puntos. De diferencia. Con el Stoke City. Que es el segundo lugar. Así que. Estaré simulando bastantes partidos de estos. Y. Mostrar un poquito más la copa. Pero lo voy dejando todo por acá. Espero que os haya gustado. Ya saben. Lo de siempre. Síganme en las redes. Bueno. Lo de siempre. Ya nos vemos. Hasta luego.